Hola, soy Peter Bueno, sigamos pues, ¿no? Con el descubrimiento del siglo ¿Estraterrestres? ¿Una nueva raza? ¿Qué mutación de la antigüedad? ¿Rectiliano? ¿Qué alienígena? ¿Qué Anunnaki? ¡Wow! ¿Homo sapiens? Veremos, ¿verdad? Veremos, veremos si llega el once o los onces que sean necesarios para convencernos de esto Esto, video, sí, esto se va a centrar en esto en, en, esto si es tan trascendental para nuestra raza para la ufología, para cualquier ciencia, para la humanidad entera ya, no se dejen convencer así nomás, ninguno no es justo, ¿no? Para nada justo es así, mire, exigen exigen y tomense todo el tiempo necesario ya vieron mi mi primero o sea, calificación sobre esto, para mi es un engaño, ¿verdad? con patrimonio, mi indignación viene de eso que están, que están traficando con restos humanos sean modernos o antiguos, ¿no? sean hasta paleontológicos, o sea sea otra raza extinta de ser un, de, de humínido un pariente lejano de nuestra raza ya sea lo que sea, o sea que trafiquen con eso, o sea, sí aparte de que hay delitos de por medio por medio, por el inicio, por el final y va a haber más delitos eso, no, no va a cambiar no va a cambiar mi punto de ver y por mi, por mi habilidades artísticas como digo, yo veo posibilidades de replicar a superar eso, ¿no? es otra cosa por mis conocimientos arqueológicos también me indigna que estén así eh, transgresando la verdad la realidad de que ha llevado cientos de años de estudios, ¿no? en el mundo, y más o menos hay uno formando, sin lugar a dudas lo que es la realidad, lo que se conoce como historia, está bien que al final, aparezca si no es este, en otro lugar del mundo o aparezca en verdad en Perú, más adelante un descubrimiento que tire en tierra lo que sabíamos o sea, tanto tiempo desperdiciado y este descubrimiento nos catapulta a otra dimensión, por decir así nos adelanta doscientos años de entendimiento eso puede pasar, eso sí eso sí puede pasar pero, tiene que ser seguro, pues, ¿no? tiene que ser corroborado con científicos y obviamente lo más importante aparte de los cuerpos o una momia así como María ese lugar es muy importante el lugar, como le digo por más que no se encuentre, no se haya encontrado nada pero se ha encontrado una ciudad bajo las arenales, bajo el desierto de Nazca como lo describen eso es tan alucinante, como lo describen wow, sería una maravilla del mundo el origen de las de las primeras pirámides que o de las ciudades subterráneas wow, ¿no? o sea, y se encontraran en verdad, de ahí se encontraran los seres se descubriría, se interpretaría el origen de por qué se enterraran como esa posición fetal, ¿verdad? otra vez se devuelven al vientre materno a la madre tierra para que vuelva a existir en otra forma de vida o trasciende en otro humano en nuestra realidad actual, ¿verdad? es así de ahí hay una interpretación muy hermosa que es esa la verdad, así como en el vientre materno uno está fetalmente en su madre en su diosa, en su madre igual, los ancestros adoraban a sus padres creadores, ¿verdad? a los que les daban el sol, el agua, el viento bueno, el alimento y entre todas las cosas, el aliento de vida, la madre tierra que les daba esos sabores, esas comidas y siempre el nacimiento de la madre tierra la ofrenda a la pachamama y volvían a la tierra enterrados en posición fetal, por eso digo, recuerden eso, que yo voy a llegar a eso voy a ampliarme seguramente más adelante y es así, se originarían muchas cosas, el origen de una de las modificaciones, de por qué ¿verdad? pero lo malo es que acá la momia bota no es muy antiguo, bota 1800 años alrededor, por ahí con margen de error ya, ya es eso quizás estuvo contaminado, quién sabe por esa tiza blanca, quién sabe por eso que necesitan encontrar llegar al sitio y encontrar cuerpos que no estén así, muy manipulados sí, sí, sí todo es bueno, ya pero la verdad amigos vuelve vuelves y entiendan esto, no se dejen llevar desde que apareció galla tras el milenio con sus descubrimientos y con los de no se dejen esto va mucho más atrás eso pasó el año pasado a día del caso Pachacamac empezó cuando salió el primer video y desde ahí lo eché el ojo porque yo ya dije uy, uy, uy acá quiere colgarse algo y a la larga va a ser para desperticar el caso Pachacamac porque todos creían que era extraterrestre la prueba definitiva en audiovisual testigos diversos cámara de seguridad cámara celular en mano esto era increíble yo le digo ahora como ya le dije si la espiritualidad está en las cosas obviamente y manipula obviamente está en los restos de un de un individuo como la momia maría y es más y la espiritualidad está inquieta y si quieren sabotear esto y desde el inicio se puede preparar así una conspiración del más allá ya miren obviamente se metería en ahí en la psiquis del cuaquero en las personalidades alterando si con el ego con esa conciencia se metería ahí se metería en el posible si traficante el posible falsificador artesano y convencería les nublaría la conciencia a través de sus egos a la ufología para no que les quepa duda y y se arriesguen con todo y desafíen a las ciencias oficiales a ver pues tírenlo lo va a pasar otra vez como les dije en la causalidad como en el caso de Pachacamac en conclusión a media que quedó semi cerrado ahí no todavía abierto preliminarmente como que quedó la mayoría de gente quería que este era el definitivo los escépticos igual obviamente seguían escépticos pero ahí tenían el miedo de que parece que sí miren cuando yo si di di entender la forma básica de espistaje del globo de la cabeza de voz boni en el caso de Pachacamac ya y como me dediqué con Anthony Choi bueno eso comunicó conmigo yo me comuniqué a través de mis videos de youtube ¿no? él me contactó me llamó hablamos un montón y él me felicitó mucho me agradeció mucho que haya sido yo que haya sido así que bueno que sea bueno me alegra que es un muchacho y después ¿sabes? me dijo ¿sabes lo que has hecho? esto de verdad o sea me elogia yo lo he pasado a especialistas en video que tienen mucha experiencia en esto especialistas en animación 3D o sea acá también hay buenos animadores que han trabajado en Pixar ¿no? bueno en ancho películas nacionales acá se han ido a expertos en Japón alrededor del mundo especialistas en encontrar el fraude encontrar el esto y no le faltó tiempo quizá por eso dijo esto pudo haber doblado el tiempo yo lo sé yo lo sé y había dado la vuelta al mundo ahí sí redado la vuelta al mundo y se habría desenlazado y había quedado como un ridículo total pero le di justo ahí ¿cómo lo supiste? pues le digo esa es mi garantía que yo no me estoy inventando nada yo digo la verdad la verdad yo soy muy sincero la gente que me conoce yo hablo así muy espontáneo y no no se me filtra nada yo o sea es como mi forma de ser ¿no? es así mi verdadera forma y mis videos primeros me veían medio así muy apasionado muy eso porque estaba ahí todavía con el contacto con ellos ya va tiempo que ya no se presentan pero están manifestadas a través de fenómenos paranormales pero de otro tipo me hacen saber que están ahí pero ya no con eso tenerlo así y ahí también está mi un poco de como le digo ven ahí mi evidencia de mis emociones de mi manera de mi tono de voz de mis ojos de wow de mi apasion se ve ahí y ahora ya ya estoy volviendo como si es la normalidad pero aún así pues no es verdad ya mira ya o sea por eso les digo ahora puede pasar lo mismo con el con las momias de Nazca ¿verdad? los humanoides de Nazca puede pasar lo mismo y es lo más lógico no se dejen no se dejen convencer no se es esto es demasiado cuando dicen claro ahí está la uña y como lo metieron el falange adentro el ocio se le veía las huellas de la huella digital mumificada mira de arriba man en un caso de una momia mumificada o sea no sólo un esqueleto de cuerpo que generalmente es más fácil encontrar cuerpos humanos pero puro ocio pero hay también momias que son que han sido mumificadas naturalmente por la madre tierra y se ve obviamente queda ahí la piel la uña o sea lo amputas desde acá y lo colocas a otro que le sacas el falange de acá y así vas agregando el metacarpo ya tienes seis por eso si tú no sabes o sea no tienes no lo has dado el punto ahí wow o sea qué ha pasado si los especialistas no han pensado esa opción wow a mí me indigna ver que que bueno puede haber muchas equivocaciones en el acto en expresarse ¿no? pero sí en lo del Ministerio de Cultura amigos ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo pueden decir y aceptar que Jaime Mazón diga bueno nosotros consideren que todo no? si lo que lo devolvió el Ministerio de Cultura a Paul fueron como les digo la cabecita y un par de cosas más lo más burdo lo que no tuvo que lo iban a rebotar y iba a salir libre no iba a salir por eso de investigación ¿dónde encontrar esta pieza extraordinaria arqueológica? denos o sea denos más información no estas cosas la han querido trolear para mí que me han querido trolear mi historia y cultura y la devolvemos así nomás nos hacemos los serios y nada más no me interesa porque lo pensaron bien porque no entregaron bien las manos u otros cuerpos y es más y el cuerpo de María como yo les digo ahora urge a los equipos de inversión que están responsables difundiendo este descubrimiento de siglo supuestamente no que voy a dar la realidad urge porque el tal Mario el huaquero y huaquero a Mario atente lo digo está pidiendo cien mil dólares por el cuerpo Maussan lo dijo en la entrevista de Johanan Díaz no si es mucha plata todavía no y después Carago dijo y también quiere cien mil dólares por el estima que no está seguro por el lugar pero si ya Jaime Maussan ha dicho que es cien mil dólares por el cuerpo eso quiere decir que por el lugar cien mil dólares no va a pedir va a pedir mucho más y como le digo estando en Perú le van a entregar un lugar similar pero para mí ni siquiera en la parte de Nazca al final va a decir no, no fue en Nazca fue para despistar para cuidar el lugar para los huaqueros estuvo por Ayacucho estuvo por acá por acá te entrego este lugar acá es pero le van previo depósito si no nada y con la garantía de todos mis cuerpos y le van a dar gato por liebre porque ese lugar va a ser va a ser nuevo sin registrar pues sí pero no va a ser así extraordinario encontrar toda ciudadela bajo tierra no puede eso es ciencia ficción es de ufología es de otra dimensión es de contactados llevados a otro a un reino paralelo de dimensiones es una cosa que quiero verlo wow sería ahí sí wow wow no yo todos los arqueólogos todos los científicos del mundo toda la mente racional quedaría de rodillas quedaría boca arriba qué es esto por eso se va a exigir más y claramente que el Ministerio de Cultura los científicos la comunidad arqueológica especialmente no va a aceptarlo así nomás porque está fuera de contexto porque se nota que bueno no sé están nublados amigos wow por más pura que presente quiero ver a ver es verdad desde la primera falange hasta el sexto quiero ver ahí la fibra verdad la fibra los músculos quiero ver los tendones que están atravesando eso quiero verlo quiero ver a ver si wow no si mi relación no lo puede hacer un artista o un artesano o alguien de grandes conocimientos y haya modificado eso wow wow ahí sí y le digo digo esto quiero verlo porque a uno termina la exposición no llegó del once y no a una también ni siquiera he visto el capítulo el primer capítulo de de el milenio en busca de los dioses perdidos de Nazca ¿no? extraterrestres de Nazca la muerte de Nazca aún no pero se se enfrentan a algo que no tienen poco criterio Rodolfo Salas con su crítico así nomás él es muy especializado en locomoción en anatomía porque ha investigado como paleontólogo o especializado en paleontólogos cosas geólogas sabe cómo entender cómo la evolución y cómo andarían los animales prehistóricos que no hay referencia ¿no? ahora ¿no? en la actualidad no hay animales que solamente lo más parecido que un cocodrilo un marano a un ave un avestruz hay muchos hay muchas cosas familias perdidas para siempre que no han quedado en la actualidad y ellos son especializados y con la tecnología saben lo probable saben tienen mucho más entendimiento por esto en este equipo de investigación han quedado necesitaban buenos arqueólogos más de un arqueólogo así y buenos paleontólogos por lo menos para dejar de convencer así no más y con las pruebas solamente quedan tomado de radiografía tomografía fotografía y medidas sin obviamente poder haber raspado dentro de esa cal y dentro de la piel no les garantiza nada con eso que han dicho no les garantiza nada que nosotros así no más no puede haber puede haber sido bien cubierto el empalme es demasiado extraordinario esto para asimilar así no más y para aceptar así no más pero si es wow no de verdad todos vamos a hacer una fiesta de verdad wow bueno espero que se haya entendido algo ya 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 haré uno video con con mi idea con la pesa que me ayude muchas gracias chao